Hola de nuevo, vamos a tomarnos la primera cerveza en Dublín, así que hemos elegido esta cervecería, bueno es cepa irlandés, vamos adentro, chao Esta es nuestra cerveza favorita, está buenísima Hola, hola, ¿dónde estamos? Qué raro, ¿no? En Templar Bar En el parque que tengo justo detrás es donde vamos a hacer la parada en medio de las 6 horas que tiene el tour Hola, hola, finalizamos el tour de 6 horas, la guía nos ha dejado aquí en este pub, el más antiguo de Dublín Fundado en 1198 por los Normandos, según nos ha comentado la guía, de Brazenheer Que sí, que sí, que vamos al parque, pero es que hemos visto este pub y no hemos podido resistirnos Así que vamos a entrar al Nancy Han a hacer un pipí y a tomar una cervecilla y ahora vemos el parque Hola, hola, vamos a ver si nos tomamos la primera pinta de la noche Buenas noches, vamos a terminar nuestra noche aquí en The Porter House, que hacen su propia cerveza Y mañana nos espera otro día largo, así que hasta mañana No sé por cuál decidirme, si por el azul, por el verde o por el rojo ¿Los probamos los tres? Aquí seguimos en el tambor ¿Dónde creéis? Pues unas 4 horas después, no lo perdáis si venía Dublín, no tiene desperdicio Pasear por todas sus salas, por todas sus plantas, hay una macro fiesta increíble en el Beers Garden Hay un whisky bar, en la planta de arriba se está más tranquilo, en la planta de abajo hay música en vivo O sea que... ¿Dónde creéis que estamos? Ya sabéis que no tenemos apaño ni con un mes de obra Así que la última pinta nos la tomamos aquí en el Merchant, al lado del puente Haspen y Bridge Hasnino Gracias.